Es viernes por la noche y le llamo a Gaby Si quiere dar el rock tengo listo el caddy Ella siempre dice claro que si daddy Pero saca fiesta al Colimari Lolar tumbado es mi hobby Y si soy así lo aprendí de Snoop Doggy No chotear aunque ofrezca money Y tener respeto de todos los homies Homie, homie, ey, ey Vamos brincando en el Cadillac Way Esta bitch quiere un poco de yay Me siento como en Steel Ray Todo bien, ok Rest in peace pa' mi tío Nate Siempre con buena actitud Pues todo lo aprendí de mi tío Snoop El día que me muera y esté en la cruz En mi funeral que suena Ginajus Todos con cahuamas y mucha luz Quiero ver quemando a todos mis nukes El día que me muera y esté en la cruz En mi funeral que suena Ginajus Todos con cahuamas y mucha luz Quiero ver quemando a todos mis nukes Let me get at it Laid back like a craftmatic No static And no debris You listen to the D-O-double G I walked in with a grin Ordered me a glass of gin Before I go You know it's indigo And yeah, I'm on that end though So I'm layin' low Feelin' good Tryna stay old G In the place to see Cause that's all I do And that's all I be Now you can agree or disagree Who you talkin' to? Not me I break that damn And when I do my thing This is the same El día que me muera y esté en la cruz En mi funeral que suena Ginajus Todos con cahuamas y mucha luz Quiero ver quemando a todos mis nukes El día que me muera y esté en la cruz En mi funeral que suena Ginajus Todos con cahuamas y mucha luz Quiero ver quemando a todos mis nukes Te quiero mamacita Desde chiquito Escucho doggy style Te pongo de perrito Como te explico No es pedo mío Toda la culpa la tiene mi tío Y le agradezco la enseñanza Porque hoy nadie se pasa De verga o que tranza Me enseñaron a lo gangsta Lo mantenemos fino Con mucha elegancia No te compares homie Hay niveles Puro West Coast A la clica somos fieles Somos conocidos Y casi en todos los hoteles Nos miran yo ya siempre Con las mejores pieles Baby dime tú que quieres No te preocupes por esas mujeres P-A-N-P A-L-M-A-N Con D-O-W-D El día que me muera y esté en la cruz En mi funeral que suena Ginajus Todos con cahuamas y mucha luz Quiero ver quemando a todos mis nukes El día que me muera y esté en la cruz En mi funeral que suena Ginajus Todos con cahuamas y mucha luz Quiero ver quemando a todos mis nukes D-O-W-D Alamon Snoop Dogg Los Patros Shoutout to the homegirl mafia Alamon Big Snoop Dogg Yidi T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Gracias por ver el video.